La gente del Apenacho y Liguito, Marinho Bueno para Maricosa, Cocho José también, Somor Marisa Y para Mayra, la parcela B Bueno viene, te invita con bastante cariño para todos ustedes Los hijos de la cumbia Burrito, Catalina Huaca, Panadati y Socorcati Ajá Y vuelve, tú me dijo usted La cumbia Por Socoroy Burrito, que no va a caer Porquería Como el señor A veces que siento Un recuerdo de mi aleje Porque es mi calma que te hagan Y con tanto que te haces y por ti Quien no va a morir Por ti Quien no va a morir Quiero que no vengas a mi querer Quiero que no vengas a tu sal Siéntelo 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 Yo de mi Quiero que completa lo que es querer Quiero que completa lo que es amar Pero que siéntelo Siéntelo Yo de mi Siéntelo Siéntelo Yo de mi Siéntelo 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 Y con querido Para mi amigo Cotoco El día de hoy Está de Jumbre Adiós Buena Cotoco Buena Cotoco Buena Cefa de Santoyo Parece que siento Una nueva nueva vez Porque sé que hay más que crece Tuve lo tanto que se hace así Por ti Siento morir Por ti Siento morir Quiero que no vengas a mi querer Quiero que no vengas a mi sal Siéntelo 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 Yo de mi Quiero que completa lo que es querer Quiero que completa lo que es amar Siéntelo Siéntelo Yo de mi Siéntelo Siéntelo Yo de mi ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ! ¡Eh! 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 Feliz adiós, Dani.